que rollo sean bienvenidos a una nueva serie de blogs que se viene en el canal así es como yo ya había mencionado en instagram que por cierto si no me sigues en instagram tengo mi link aquí pero bueno ya dejando del spam de un lado el día de mañana era la edad del padre hoy es domingo 24 mañana nos vamos a ir muy temprano por la mañana yo le calculo que nos iremos como para las 5 de la mañana así me tendré que levantar muy temprano muy 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 temprano entonces ahorita pues ahorita creo que voy a irme a cenar y luego ya después cuando me termine de cenar me voy a irme a dormir porque ahorita digo ahorita es muy temprano pero ahorita pues quise aprovechar este tiempo para tener un poco de grabación porque no tenía nada que hacer y por eso pues quise grabar este este pequeño fragmento entonces ahorita pues espero que disfruten esta nueva serie de vídeos este nueva esta serie de blogs la conozco como las semanas del padre porque este no vamos a ir durante toda la semana santa y de lunes hasta el domingo entonces bueno bueno ya me voy a listarme ya hice mi maleta ya hice todas mis cosas ahorita los veré muy temprano en la mañana no 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 muy buenos días a todos ahorita son las 5 50 de la mañana ahorita ya vamos de camino a la isla y como pueden ver aquí pues el camino pues está bastante lleno de niebla así que recomiendo que manejen con cuidado así que bueno ahorita no tengo tiempo para mostrarles un poco más de aquí donde estoy entonces ahorita disfruten de este trayecto y los veré cuando ya llegue a la isla y 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 ¡Suscríbete al canal! Déjame peinarme por un momento, ahí está Bueno, si es que ustedes me siguen del canal desde hace como un año Bueno, prácticamente un año desde que cree mi canal Lo más probable es que ustedes recuerden un mini vlog que hice aquí Que fue el recorrido de la playa hasta acá Pero no les había enseñado todo el espacio Pero yo creo que lo tendré que hacer para otro episodio Porque ahorita, como apenas acabamos de llegar Y ahorita tengo compañía ahí atrás Pues es mi familia, pues ahorita no... Pues voy a esperar hasta que terminen todos Y ya cuando termine, ya voy a mostrar todo lo que es estos departamentos Porque estos departamentos, honestamente Si es que ustedes quieren venir, vale mucho la pena O sea, está muy padre, está cómodo Pero lo único que no me gusta es que el piso es de madera Y a veces puede hacer ruido Pero pues, fuera de todo, como que ya está muy padre todo esto Entonces, bueno Ahorita no estoy muy seguro que voy a hacer Lo más probable es que ahorita vaya a la playa Así que ahorita me voy a descansar un rato Yo ya después ya mostraré que más hay por hacer en el video Entonces ahorita, ahorita los veré ahorita más tarde Bueno, pues me parece que lo de la playa Pues me parece que lo voy a tener que hacer en el siguiente episodio Porque ahorita ya creo que no me va a dar tiempo para poder ir Pero bueno, ahorita salí afuera a aprovechar A comprar unas cosas más que faltaban Y bueno, como pueden ver aquí Bueno, como pueden ver aquí Pues me encuentro en esta tienda llamada Dollar General Pero bueno, aquí como pueden ver Pues estoy aquí en Aida del Padre Un lugar que honestamente lo recomiendo bastante Y problema de que no me escuché muy bien Porque ahorita está pasando un montón de carros por aquí Entonces, bueno Bueno, si ya había mencionado que Si ya había hecho este mini vlog Pero no voy a mostrar todo lo anteriormente visto Nada más voy a mostrar Cómo es nuestra habitación No sé si ahorita O en otro episodio más Pero bueno O sea, algo que me encanta de aquí De Aida del Padre Es que O sea, puedes salir Y literalmente puedes darte un paseo O sea, yéndote caminando O rentando un vehículo O algunas otras cosas Y es lo que me encanta de aquí O sea, honestamente Tiene cosas muy padres que ofrecen aquí en este lugar Hay restaurantes Hay Que otras cosas más hay ahí Bueno, también está la playa O sea, son muchas cosas muy interesantes Que honestamente Recomiendo Y también en Aida del Padre Como cualquier otro lugar Hay un montón de tiendas de surf Aquí se compran un montón de tablas de surf Y hay demasiados De estas tiendas Fácilmente hay como unas Cuatro o cinco tiendas Tiendas de esta Entonces Pues ahorita Ahorita voy a Dar un poco más paso Para ver Qué es lo que más hay también Y otra cosa Que también me gusta mucho De aquí De La Ida del Padre Es cuando todo se pone de noche Porque es Es de esas veces En donde uno Se le ocurre ir La idea de salir O sea A noche Porque Si ven acá más adelante Digo No creo que se pueda ver No, porque está muy lejos Hay un parque de diversiones Donde tiene como una Tiene una pista de go-karts Tiene un mini-golf Tiene Entre muchas otras cosas O sea Como te digo O sea Está muy Muy padre aquí O sea Está súper padre Y yo He ido Incontables veces aquí Y les digo muchas veces Que aquí vale Mucho la pena aquí Y aparte ahorita Parece que llegamos A un muy buen momento Porque ahorita No está tan caluroso O sea Aquí La isla A diferencia de Monterrey Que estamos a 40 grados Aquí como que La temperatura aquí Es como diferente Porque Lo máximo que hace Es de que 27 grados O sea Y eso Pues los hace Muy agradables O sea Hay aeronazos Lo cual es algo normal Viniendo de una playa Pero cuando El sol está muy fuerte Ahí sí te quemas Horrible O sea Ahí sí tienes que ponerte Mucho bloqueador En ese caso O sea Ahorita por ejemplo Ahorita está Nubleado Ahorita ya No está tan caluroso Bueno Me voy a mover un poquito Porque creo que Está pasando un carro Entonces a ver Pues como yo estaba mencionando Pues ahorita el día Está muy padre Lamentablemente Pues hoy no voy a poder Ir a la playa Yo creo que para El siguiente episodio Creo que lo haré Pero Y aquí atrás Pues hay un montón De departamentos Hoteles O sea Es que está todo muy padre Honestamente Está súper padre También todo Ahorita estoy esperando Hasta que Mis papás terminen De comprar las cosas Yo me salí Porque Estaba un El aire acondicionado Estaba muy frío Y me quise salir Porque no No fuera Porque me Me fuera a enfermar Y no Estaba muy frío Y obviamente Compré lo mío Pero dije Que no Ya no Ya no aguanto Ya compro Y ya me salgo Ya Porque Está muy frío Afuera Así que Bueno Entonces ahorita Voy a ver Qué más puedo grabar De aquí Hasta los veré ¡Gracias! Bueno Resulta que ¿Se acuerdan Que mencioné Que no iba a estar En la playa? Pues miren Dónde estoy Bueno Pues aquí Aquí estoy En la playa De la isla Y si ustedes Ya Ya deben haber visto Este vlog Pero aquí fue donde Aquí inicié Donde grabé De hecho Justamente por aquí Creo que por acá Más o menos Por aquí Ahí es donde grabé Aquí Ahorita Fíjense Que ahorita El mar El mar está muy picado O sea Casi no hay mucha gente Que está Allá por el mar No estoy muy seguro Si el mar está Lo suficientemente Como para Adentrarse Ahorita También hay gente También Ahorita ya no hay Mucha gente Porque ahorita ya Aquí ya van a ser Las 6 de la tarde Allá en Monterrey Vendrían yendo Como a las 5 Pero aquí ya Ya Como ya Todos se están yendo Básicamente ya se están yendo O sea A lo mucho Mucha gente va aquí Y empieza a estar Como un montón De horas Estando aquí Y ya como para las 5 o 6 Pues ya la mayoría Se van A sus hogares O a sus hosteles Ahorita Voy a aprovechar Para caminar Un poco más Del mar Porque ahorita Pues el mar Está muy picado Así que no No creo que pueda Adentrarme un poquito Entonces Bueno Disfruten De estas bonitas Vistas del mar Y bueno Ya después de todo El trayecto Finalmente concluimos Con el Sugar Kingdom Que es este lugar Donde Es un lugar Que está completamente Lleno de dulces Pero lamentablemente No pude Grabar Fragmentos De ahí Porque pues había Mucha música Y casi Ni me No se ve Oír mi voz Pero como pueden ver Pues es un lugar Lleno de dulces Ahí se puede alcanzar Pues hay un montón De dulces Aquí O sea De hecho No nada más Es este También hay Uno también Mucho por allá También Entonces Pues ya Aquí ya Ya le dejo El video Por acá Bueno ya Voy de regreso Al departamento Para ver Qué es lo que más Me depara Más por Este viaje Y ojalá Les haya gustado Este primer episodio De la semana Del padre Así que ahorita Ya me voy despidiendo Nos vemos El día de mañana Chao